Vale, y luego voy a recoger las declaraciones de Courtois, que tenía un cabreo de mil demonios, con la posición que le habían otorgado, que es la de quinto. Es decir, el jugador, como bien decía, dice, no es para que me hubieran dado el balón de oro, pero hombre, aquí está. Dice, no digo que me den el balón de oro, pero después de haber ganado la Champions y la Liga, qué menos que estar en el podio, ¿vale? Al menos me han dado, por lo menos, el premio de mejor portero, sí, porque si no yo hubiera sido de farra completamente. O sea, decir, no, es que el tío, el portero, cuyas paradas nos valieron pasar eliminatorias, resulta que no es ni siquiera un tío que esté en el podio, que se merezca estar en el podio. O sea, por lo menos han sacado el tema del mejor portero y dices, bueno, pues a partir de ahí, oye, pues por lo menos de algo vale, ¿me entendéis? Pero es que si no yo estaría como él. O sea, pensando que realmente todo es una estafa. Es un poco una estafa. O sea, porque si lo piensas bien, dices, pero bueno, o sea, ganas la Champions, ¿vale? Con tu equipo. Ganas la Liga. Encima es que no eres un portero cualquiera. O sea, es que eres un portero que ha hecho paradas memorables, como el penalti a Messi, ¿vale? Que, sin embargo, no se le he reconocido. Y de esa manera no entras ni en el podio. Yo, personalmente, la verdad es que no puedo entenderlo. Es una cosa que no, por más que lo pienso, no me lo puedo explicar. Y, lógicamente, algo parecido le debió pasar a Courtois. Yo creo que algo parecido le pasó a él y creo que por eso estaba tan mosqueado. Y, desde luego, es para estarlo porque, al final, si te fijas, joder, macho, es que te están diciendo que, a pesar de haberlo ganado todo, ¿vale? No vas a estar ni en el podio. Pero es que lo mismo te aplica a Modric, a Vinicius, a Fede Valverde, que fueron campeones de Europa. Y Vinicius, concretamente, que marcó el gol de la final. Y, sin embargo, se le ningunea y se le baja al octavo puesto. O sea, es que fueron realmente unos premios que, si no es por lo de Benzema, son de chofla. O sea, son de chofla, son para reírse. Son para decir, pero bueno, o sea, pero esto, ¿qué clase de basura es esta? ¿Me entendéis? Yo, vamos, o sea, jamás había visto unos premios tan mal montados y tan vergonzosos como los de ayer, ¿eh?